Nosotros buscamos que haya un desarrollo equilibrado de ambos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el que se ocupa de todo el tema del cálculo matemático, el razonamiento y nuestro sistema educativo ha beneficiado más el hemisferio izquierdo, pero resulta que en este momento ya no nos diferenciamos tanto con el hemisferio izquierdo porque ya la mayoría de gente tiene primaria, secundaria, un posgrado y realmente el derecho que es el que se encarga del tema de la creatividad, la innovación, la resolución de problemas es el que nos puede diferenciar. Entonces como padres nos interesa mucho que nuestros niños estén preparados no solamente con matemáticas, no solamente con inglés, sino que estén preparados para la vida, para realmente salir al mercado de trabajo y poder diferenciarse del resto. Cuando los niños juegan, el nivel de ansiedad baja, la comunicación fluye y la concentración permanece.